Las puertas de los campos de entrenamiento de la Universidad de Ucla se abren cada día para el Real Madrid, pero este miércoles se abrieron para unos visitantes muy especiales. Lo dicen sus camisetas, Peace Team, Equipo de la Paz. Y es que niños israelíes y palestinos conviven dentro de este equipo, el Children United, en el que se busca el entendimiento entre ambos grupos, que compiten como uno solo. Así lo explicaba Enrique Simerman, corresponsal en Oriente Medio. Mira, es un proyecto realmente bonito y único, yo creo. Se llama Children United, es una organización internacional que intenta fomentar la paz por medio del deporte y sobre todo por medio del fútbol, que es la nueva religión de alguna manera. Y en esto Mourinho está involucrado personalmente hace años, creo que fue en el 2005 él fue a Israel y apoyó personalmente una serie de ligas de este tipo. Pero hay que entender que reunir a niños israelíes y a niños palestinos hoy por hoy en una misma liga, que se ve en las caras y que juegan juntos en los mismos equipos, es algo así como un milagro. Y traer un grupo de estos aquí aún más. Y la verdad es que Mourinho lo apoya y lo sigue apoyando y por eso estamos aquí. José Mourinho les ha financiado en varias ocasiones y por eso tuvieron el privilegio de saludarle y presenciar el entrenamiento. Una vez allí, en los campos, estos pequeños también pudieron fotografiarse con algunos de sus ídolos. Kaká, Sain, Jesús Fernández, Ozil, Kedira y Las se acercaron a ellos en un primer momento. Y este momento quedó inmortalizado. Después el resto de futbolistas fueron llegando al campo y compartiendo unos minutos con estos emocionados niños. Ramos, Granero, Callejón y Benzema fueron los siguientes en recibir sus sonrisas. La emoción llegó a su punto máximo cuando después de Pepe, Di María, Coentrao y Varane divisaron a Cristiano Ronaldo que estuvo saludando a todos con cariño y posando para la foto rodeado de ellos y se despidió para ir junto al resto de sus compañeros. Era el momento de hacer una foto de familia. Jugadores y Children United posaron para una foto que pretende ayudar a solucionar de alguna forma un conflicto. Estas iniciativas son quizás la única forma de que algún día se ponga fin al conflicto más antiguo de la historia de la humanidad porque se ve que los políticos no son suficientes. Hace falta que desde abajo esto vaya creciendo. Y estos críos, después de haber estado juntos aquí unos días, serán seres humanos diferentes de alguna forma. Y esa es la esperanza, que ellos lo traigan. Y el fútbol es un medio para llegar a ello y el Real Madrid es un símbolo mundial. Tú sabes que yo veo camisetas del Real Madrid en los lugares más raros que te puedas imaginar. Te encuentras niños en campos de refugiados perdidos en Jordania, en Gaza, donde sea, y encuentras camisetas de Cristiano Ronaldo. Es increíble el poder que tiene y hay que usarlo. Comenzó el entrenamiento y entonces tuvieron otro momento para recordar. Se situaron junto al presidente Florentino Pérez para no perderse un detalle de lo que hacían los blancos. Y con él animaron al equipo que les ha conquistado aún más.